Medellín, todos por la vida. Básicamente lo que queríamos con este proyecto era demostrar que hay espacios urbanos dentro de las ciudades que pueden ser reutilizados y que pueden ser formadores y fomentadores de espacios lúdicos y espacios para la integración de la comunidad y eso es lo que representa la UBA, las unidades de vida articuladas. Es un proyecto con mucho espacio público, que tiene en cuenta los espacios internos y los externos para el disfrute de las personas. Es un proyecto que tiene muy en cuenta también la vegetación y el paisaje urbano de la ciudad, que los tanques también hacen parte del paisaje urbano de la ciudad y básicamente lo que queríamos lograr con ellos era una integración urbana para la ciudad. Es un proyecto que amarrará esos elementos que la gente tiene como memoria. Medellín, todos por la vida.